Victoria por 3 a 1 de la Sociedad Deportiva Tarazona en casa frente al Club Deportivo Tudelano. El equipo turiasonense se impuso al conjunto navarro de segunda división B en un partido disputado este 15 de agosto al que acudieron cientos de aficionados. Canty, Oli y Ballarín anotaron los tantos del Tarazona antes del descanso y tras la reanudación del partido, Meseguer hacía el único gol a favor del Tudelano. Es un partido más de pretemporada, un entrenamiento de calidad, con fases en el partido y contento con algunas cosas que se van trabajando y van saliendo y otras todavía estamos en desarrollo. Pero es lo lógico y hasta lo saludable, porque si estuviéramos muy bien ahora, mala señal, solo podríamos ir hacia abajo. Nos faltan muchas cosas, hay que coordinar, todavía hay que ensamblar muchas cosas, hay muchos jugadores nuevos y bueno, pues sobre todo cuando se nota, cuando falta frescura, pues baja. Todavía nos cuesta pensar lo que tenemos que hacer y cuando al principio estamos frescos sale mejor y cuando baja el nivel físico, pues bueno, pues cuando ya el jugador juega un poco por lo que lleva dentro, pues eso es lo que todavía nos falta. Interiorizarlo para que cuando estemos cansados siga saliendo igual de bien. Es un momento de la planificación, tiene otras prioridades. Nosotros hoy evidentemente es algo que no puedes evitar o anular porque al final está la zona y muy buena relación y es algo que no puedes hacer el feo, pero la verdad que nos pilla en un momento con mucha gente justita y con un trabajo ayer muy fuerte y quizá no nos llegaba en el mejor momento, pero también es verdad que no por más esperado, entre comillas, duele menos. La verdad que ha sido, sobre todo la primera parte dura y bueno, pues es algo que es mejor que pase ahora que a partir de la semana que viene, pero lo ideal sería que no pasara, sobre todo las formas o un poco la imagen de esa primera parte. Lesionados y con precaución. Ahí teníamos varios, Soto, John Vélez, Álvaro Corral, Óscar, el segundo portero, Néstor Salinas. Sí que tenemos varios jugadores del primer equipo, pues o justitos o bueno, que no era conveniente que jugaran y bueno, ha habido que echar mano a los juveniles, pero ya te digo que no es excusa. Al final la cuenta la tenemos que pagar entre todos y bueno, pues así hay que asumirlo. Este partido supuso también el regreso al municipal de Diego Rollo Arellano. El joven futbolista de Tarazona acaba de fichar por el club deportivo Tudelano, aunque esta temporada también entrenará al equipo KDTA de la Escuela de Fútbol Base de Tarazona. Bueno, yo ya creo que 12 o 13 años sin venir aquí a jugar, porque he estado 10 años en Bilbao y dos años en las categorías inferiores allá en el aluvión. Y nada, bueno, la verdad que la primera parte muy mal, nos han metido tres goles, pero bueno, las sensaciones, pues bien. Venir a casa siempre es bonito. Estaba hasta cadete de primer año, estuve aquí y luego ya me fui al aluvión. Bueno, las sensaciones buenas y nada, contento de volver aquí. Y nada, estar con toda la gente que yo le sigo mucho, sobre todo porque está mi padre de Diego. ¿Sentimientos enfrentados o no? Sí, la verdad yo siempre que quiero que gane el Tarazona, pero bueno, hoy quería que ganara el Tudelano. Bueno, yo he estado cinco años en el Arenas y dos años estuvimos en tercera, hasta que conseguimos el ascenso a segunda B. He estado luego tres años en segunda B y yo creo que ya se terminaba el ciclo. Me llamó el Tudelano, me apetecía volver un poco a casa y nada, estaba contento con el proyecto. Mucha gente que conocía y me convencieron y pues nada, aquí estoy a ver qué tal el daño. O sea, es un salto importante en tu carrera. Sí, es un salto, sí. Yo creo que es un proyecto muy bonito. El Tudelano hace un par de años jugó el play-off para subir a segunda. Yo creo que tenemos equipo para estar arriba. Si recuperamos a todos lesionados que tenemos, podemos estar arriba. Segunda B, no, nos ha tocado Navarra, La Rioja, Asturias. Un poquito lo más cercano con Navarra. ¿Y qué te dice la gente de Tarazona? Bueno, porque al final es una victoria destacada, ¿no? Bueno, sí, que tengo que volver al Tarazona, pero bueno, creo que de momento quiero seguir en segunda B, darlo todo en segunda B. Yo creo que tengo aún unos añicos para jugar en segunda B. Y nada, darlo todo por el Tudelano y seguir. El próximo partido del Tarazona en pretemporada se disputará el domingo en Zaragoza contra el Estadio en Casablanca.